Yeah, la 473, la Santa Fe Clan, con las pinches frases sueltas carnal Nunca se me va a olvidar de donde vengo, en las calles fue donde creció este sueño Somos muestra de los que le pusieron empeño, vamos en busca de lo que queremos Nunca se me va a olvidar de donde vengo, en las calles fue donde creció este sueño Somos muestra de los que le pusieron empeño, vamos en busca de lo que queremos Miro como se va el tiempo, y no me siento contento, quiero tener mil conciertos Así que miren mi talento, ahora entiendo y me enfoco, en lo que di con mi mamá Mi hermano dice que eres lana, buscas la fama pues échale ganas Me impulsa, pero la vida se abusa, me usa, ahorita estoy bien y mañana mal Es como una montaña rusa, quiero todo, por eso siempre me joto Busco la forma de cambiar mi vida, evitar caídas y lo mal en mi lo mejor Hoy que miren, al barrio como se la viven, jalando pa'l taco, pidiendo un tabaco No falso el atraco si es como varios sobreviven, y gracias a Dios nosotros la hemos librado Yo voy por el sueño de aquellos caídos, talentos perdidos que en la historia quedan marcados Escuchando pienso irme antes de cumplir, cada sueño que tengo en esta vida mi homie Y antes que llegue el día que tenga que partir, mi nombre por las calles tu vas a oír Porque desde mucho antes de colgar los guantes, seguiré como hoy, vato siempre pa' delante A quien me ha dado la mano, sabes, no dejo morir No me olvido de los barrios, porque yo vengo de ahí No quiero una cadena de oro, y aunque no veas, vestirme bien Una casa para mamá y otra pa' mi nena, yo les daré Que deje el trabajo mi jefito, en el sillón mirada a mi abuelito Que no les falte nada, voy a lograrlo, ya lo tengo escrito Tantos sueños pa' cumplir, mil metas a alcanzar La moneda está en el aire, esto es un juego de azar Pero no, pero no, tan fácil no me voy Todas mis ganas pondré, demostraré lo que yo soy Rendirse no está en mi guión, ni escrito en una canción Pero sí pasar mis horas, arriba de un avión Pisar grandes escenarios, vivir nuevas experiencias De mi mente borrar, todas las carencias Esto no tiene ciencia, solo muestro mi esencia Donde voy pisando, dejo rastro de mi existencia Lo que ahora soy, el rap me lo ha dado Aunque aún nos falta más, para el sueño dorado Les voy a contar la manera en que crecí Mi escuela fue la calle, ahí todo aprendí Mamá, lucho por mí, yo lucho por ser feliz No me importa dónde sonar, sino dónde escribir Me paso las horas pensando si vivo la realidad o no Que la vida es loca y no vale nada Como dice la canción Puedes llamar a enfermedad, a tomar un micrófono Dejaré de hacer esto hasta que ya no lata el corazón Y nada se va a comparar a las noches oscuras Una libreta a mi lado, bajo la luna Mis pensamientos se deslizan junto a la pluma Luchando por ese sueño, aunque la vida es dura No se me va a olvidar de dónde vengo yo De un lugar donde varia gente muere de adicción Esta es mi adicción, soy un loco soñador Y voy a morir en el lugar donde esto empezó La vida ha sido dura y aquí estamos para enfrentarla Nunca bajamos la guardia, ni tampoco la mirada Aquí es todo o nada, firmes en la jugada Para que a mi padre y a mi madre jamás les falte nada Venimos desde lo más abajo y la suerte nos ha cuidado La vida me enseño que si me caigo me levanto La vida es como un freestyle, se me va improvisando Con los pies en la tierra sigo caminando Nunca se me va a olvidar de dónde vengo En las calles fue donde creció este sueño Somos muestra de los que le pusieron empeño Vamos en busca de lo que queremos Nunca se me va a olvidar de dónde vengo En las calles fue donde creció este sueño Somos muestra de los que le pusieron empeño Vamos en busca de lo que queremos Vamos en busca de lo que queremos Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota Yo vivo mi vida loca, tomando mota Ni su foco se nota Somos muestra en la tumba, calle se penumbra Y pierde en la mierda Y solo eres cuerda, yo cito lo a prueba En la mierda Canto pa' mi gente, pa' mi Dios y pa' los santos He visto la muerte, por eso no creo en espantos Tigres me protegen como a Tyson Las bebecitas dicen que tengo el flow más malando Abre que los puños fuerte Que toco salir a pelear por toda mi gente Si ya lo perdí todo que más da la muerte Escucho Jete, es tal vez vete Que esta pelea solo es mía, voy a salir amante Hey, started from the bottom now we hear Como dice Drake Engañen al público, aquí sabemos que son fake Le presento al combo que esta fuera de la ley Antes de ser de Perú usaba spray Como mi camonté Sigo a mi madre, si dejo que otra vez me pisen Porque ya traigo dos huevotes pa' que me los dicen Cállense, vale verga lo que dicen Van a sentir el dolor de mis cicatrices Antes estaba confundido, un poco triste y aturdido Pero ahora si ya siento que despierto Voy a darles un merecido, aprovechar que sigo vivo Voy a hablar por todos los que ya estan muertos Soy del ghetto donde el respeto es oro en bruto Mi ojos se nota Tira loca, el humo flota El dedo a la chota, yo vivo mi vida Loca, tomando mota, en mis ojos se no habla Si no trae nada, yo estoy firme con mi clan Lo hago porque se me da, afuera suena puro black Sigo con el mismo plan, apuntan pero no le dan En la calle soy un crack, vamos a ver como nos va Radiozco con gente inteligente pa' que lo sepa Quepa, sos conmigo, no sé Meta, neta, estamos bien saicos de la maceta Ando con puros pelones en la camioneta Checa, aquellos que me envidian que Dios los bendiga Yo vivo tranquilo pero el de arriba castiga El policía me vigila cuando ando bien pila A mi me respeta, llévatela tranquila Tengo el toque, no te puedo creer que no me vas a aguantar cuando me aloje Voy por el bloque, controla y fama homie Pero no pierdo el enfoque, aquí no se bronque Que mis soldados brincan sin pensar el porqué Con chiste plástico es mejor que voy Y apenas en primera ronda Caigo pelaré por réplica Hasta que la vida ya no me responda Tus propias reglas y mis normas Cayendo mi acuñazo hasta con mi propia sombra Siempre preparado, cinco plan inesperado De esos que te voltean en público y en jurado En el último minuto de una fea me he salvado Hasta ahora sigo invicto y todavía no me han tumbado La juventud es corta y la vejeje larga Se porían la derrota, debes de una vaina marca Tu ya habéis sido un tipo de esos camisacos mangas Pero si llego a viejo no soportaría la carga Recuerdo que una vez cuando estaba en el liceo Si un manual de vida que de vegan cuando leo Hablaba de grato a mi luego conseguí un empleo Pero la parte donde soy feliz nunca la veo Vida loca, el humo flota El llego a la chota Yo vivo mi vida loca Fumando mota, mi sopo se nota Vida loca, el humo flota El llego a la chota Yo vivo mi vida loca Fumando mota, mi sopo se nota Rhythmical test Somos la santa carnal Si la rolo con olor por todo el callejón Si siente algún temor Nada más Bien chitón Si las sirenas cantan yo no bajo el guamón Lucha con el ponededo cuidándose del platón Si la rolo con el ponededo cuidándose del platón Me dicen que yo no puedo fumar Que anda la chota y me van a atorar Pero me vale verga voy a fumar Porque la vida se hizo pa' disfrutar Saca carnal y vamos a forjar Yo los invito vamos a volar Si viene la chota aquí no pasa nada Yo le brinco y los mando a la chingada En el pinche barrio estamos bien buscados Porque siempre andamos bien fumigados Saquen el bachón y al tiro del tracón Con la santa fe clandes de Nuevo León Anda me caga palo La ley no quiere que prenda el gallo En el barrio no trachan de marihuana Pero nos mira con miedo porque somos malos Todo tumbado y rapado del coco Pero como quiera le sigo de loco Todo tumbado y rapado del coco Pero como quiera le sigo de loco Nadie se va a comparar Con esta vida que suelo llevar Abro mis alas pa' poder volar Vivo en sueños hecho realidad Corriendo entre callejones de placón Llevo hasta el suelo tumbar pantalón Ojos bien rojos aquí en Nuevo León Sube el al bajo retumba el cantón Si viene la placa aquí me voy a rifar Yo brinco aquí por los míos Y nadie nos va a parar Saco el zig zag para olvidar Vuelvo en yepa, uso snapback Saca la chora para fumar El tiempo muy lento se va Tira el placón, también rocón Viene la cura, llegó el descontrol Anda cabrón, nada machitón Por mi barrio te manda el panteón La Metroplex, la Santa Fe Aquí no entra la ley La vivo grey, no soy 66 Amo mi vida, me gusta aprender Se escuchan torretas en mis banquetas Yo la forjo y la rolo a la derecha Si nos ponen dedo me vale verga Asustados por mi bandera A mi nadie me para, yo sigo prendiendo pipa No le juego al bravo que la raza está prendida Siempre alterado, bien demagrao Con los ojos y el tramo bien tumbado Donde quiera el respeto bien ganado Le quito los cocos, ya ando bien fumado Tatuado y pelón, malo no soy Nada más tranquilo porque si la cagas Se prende mi santa con nuevo león Si me ves en el callejón Otra vez quemando el glom La fumo porque es vitamina THC Que ocupa mi pulmón Sigo con mis perros, todos delguero Nadie se abre cuando caen los puergos Pues es mi terreno, que pues culero Bienvenidos al infierno Bienvenidos al infierno Si la rolo con olor por todo el callejón Si siente algún temor, nada más Bien chidón, si las sirenas cantan Yo no bajo el guamón Lucha con el ponededo cuidándose del placón Si la rolo con olor por todo el callejón Si siente algún temor, nada más Bien chidón, si las sirenas cantan Yo no bajo el guamón Lucha con el ponededo cuidándose del placón Música Música Tu, 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 tu te fuiste de aquí Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad destruyendo mi corazón ¿Qué hubiera sido? ¿De mí qué será? Sin que haya culpable siempre hay una razón Así es la vida, no se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir aunque no pare de llorar Tengo que recuperar Tengo que mantener mi alma Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo correcto Ahora entiendo que no es malo buscar un tiempo para el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir Lo siento Todo el dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho y el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Sencillamente se esfumó Brindo en tu recuerdo Misericordia en mi pena Fechada está mi condena Y ahora que todo se terminó Me lloro a la luna llena Me uso calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Con gusto conocerte Penizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves me voy a volver loco Lágrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos Me deja Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Así te acabo de perder Felicidades a todos los autores y compositores A todos los músicos Arriba México Y arriba la música mexicana Orgullosamente del barrio de la Santa Un ruido con el carnal Panqué Rifando en la guitarra Para todos los managers, todos los artistas Los quiero un chingo Y gracias a los fans por tenernos aquí Sin ustedes no fuimos nada Muchas gracias Gracias Santa Fe Muchas, muchas felicitaciones Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Y con tragos de alcohol he podido olvidarte Clavaste mi pensamiento Todavía en las noches extraño tocarte Y siento un presentimiento Tomaré hasta que salga el sol Va a ir a buscarte luego del arrepentimiento Tomaré mis maletas Volaré lejos mi rostro cansado Y no se ve contento Todo el día tomando tequila Soy del vagabundo de la esquina Agotado como mi pupila No he dormido y mi medicina Se convirtió en una bebida Necesito al, por para la herida Que confusión causaste en mi vida Princesa dolorida y aburrida Iré a buscarte al amanecer Ella se siente soy al padecer No se si me quisieras atender Y te vuelvo a ser mía al anochecer Eres una cicatriz que me lastima Cuando se me baje la dosis que me anima Te daré un beso en la frente de despedida Te daré un beso en la frente de despedida Por ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar Solo espero que la vida me alcance Le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar Apiádate de mí Baby dame un chance Que fui un estúpido mi amor eso lo sé Mas te prometo que no te fallo otra vez Ni cuando duele tequila del mundo calmar esta sed Ángel dile que me estoy muriendo si algún día la ves Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Y aunque te fuere se parte en estos lazos Mi corazón palpita aunque está hecho pedazos Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Mi vida no es vida sin ti Siento que muero sin ti Sin ti Sin ti He salido de la fin que llega Rolando por buenazo cien por ciento Tonalteca No me para ni la pinche garganta que traigo seca Una muñeca pa'l muñeco flaco pero nunca hueco Todos los que me tiran me tienen el huevo seco Sueno en cada recopeco pa' arriba nunca pateco Me aviento puro buen pase que hasta me parezco al leco Hueco cada movimiento del pinche contrario La rima que yo tengo no se lego allá de a diario Muchos me tiran pero no son adversarios Yo suelto rimas como balas un sicario Pum pum Directo a tu chompa Y en el paco pum pum Rebotan las compas Yo ya no les marco me las consiglio un compa No me cague el palo que le revientan la troca Es conocerme No nada mas que saber mi nombre Ubicarme No nada mas porque sepa donde hablarme Planeta cualquiera yo despido sus rayos Son de mis dientes para afuera Pero bueno Aquí está el mas odiado de Tamuerco Quiere fumar conmigo y lo dejamos para luego Ya soy mas desconfiado por gente como ustedes Se me enferman de clorro porque quieren lo que tienes Unos quieren que hasta que los empedes Hasta fotito pa publicar en sus redes Otros no usan gafas porque la escala que brille Casi ya ni es algo que la envidia me consigue Deje de ser borracho para que todo me padre Hay algo que me hace que de la cama me pare Un día yo le dije a mi madre y a mi padre Que el de aquí tuvieron huevos es porque todo va a ser madre Problemas con la policia Es un infierno de noche y de día El vecindario esta caliente y la noche esta fria La mercancía se mueve en la yeca así como mis rolas Ojos rojos boca seca yo no las busco bien en sola En vuelta ni una sábana te prendo y me relajo Cada que estoy contigo siento como que viajo De hierba traigo guaco estamos volando bajo Moriré de guerrero no le corro no me rajo Cuando quieras caile tu ya sabes donde Vamos para el baile esta noche en mi bloque Somos de la calle pa' que no me provoque Y si nada me debe entonces pa' que se esconde Crecí en Santa Fe con mi barrio hasta la tumba La pistola rebumba en el callejón que no alumbra Hip Hop en mi ADN a mi nadie me tumba Le pedí al de arriba que de la muerte me cubra Mi madre a mi fotografía le prende una vela Yo quiero mas dinero y que no vuelva a faltar cena Nunca camino solo siempre ando con cautela Tengo humo en los pulmones y música en mis venas Yo quiero mas dinero y que no vuelvo a dejar Podemos esa otro problema Intoxicados y sin se va Todos, todos las temas Pero compramos en la antigadera Música de mano en la cocina buena Y tenemos la mercancía mas buena Luz de rogas de su lente de la pirena Te pide lo bueno por la calle Para los frenlones, por los criminales Ven para acá, para que te desvarte Dese que llegue el corte, encima te sale Como pares, porque calles Somos prendidos con sus canales, somos tranquilos pero no le ganes Somos de locos, somos leales, igual no por alto y bien de cerro Las putas que buscan que es mi dinero, soy un cazolero en la calle o mi abuelo La vida loca de mi me va a quedar un pollo y no cambiaré Hasta que unir y volví a lo que es que obligaré A yo temprano contigo estaré, en la calle soy, en el día moriré Así soy yo y no cambiaré, como un de cerrolo que si yo cuidaré Se muere en la lucha con la muerte estaré, en la calle soy, en el día moriré Hasta que unir y volví a lo que es que no es que no es que no, siempre estamos en el millón Viento entre para nietos, nunca más como también, eso es que es otro blog Me la pido, 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 me la pido Me falta, yo bien aguardo, acostumbado, lo han buscado Vivo a la santa, viste calmado, todo este reino está bien controlado R.A.C. con el corazón, te cantaré, con la la hierba que tengo, me la fumaré R.A.C. con el barrio que tengo, me la pido, me la pido y así me moriré R.A.C. con el barrio que tengo, me la pido, me la pido, me la pido y así me la pido, me la pido, me la pido Así soy yo y no cambiaré, pasó mi último día lo que es mío cuidaré. Cuando yo temprano contigo estaré, en las calles hoy yo te llamo iré. Así soy yo y no cambiaré, como un guerrero lo que es mío cuidaré. Cuando yo temprano contigo estaré, en las calles hoy yo te llamo iré. ¡Mire con tu teca, están los claves! ¡Y acá se me muere, yo! ¡No! 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 ¡Pasarías arriba! 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 Para meterse al juego, se ocupa muchos huevos, y viene a ganar dinero, alinearse al terreno. Buscando por accesorios, cuidando el territorio, quitando el escritorio, el más cabrón aquí soy yo. Buscando la oratoria, para hacer el escritorio, el más cabrón aquí soy yo. Buscando la oratoria, para hacer el escritorio, el más cabrón aquí soy yo. Buscando la oratoria, para hacer el escritorio, el más cabrón aquí soy yo. Buscando la oratoria, para hacer el escritorio, el más cabrón aquí soy yo. Buscando la oratoria, para hacer el escritorio, el más cabrón aquí soy yo. Buscando la oratoria, para hacer el escritorio, el más cabrón aquí soy yo. Buscando la oratoria, para hacer el escritorio, el más cabrón aquí soy yo. No me confío de los traicioneros, soy abandonero, soy un perro que le quiero, mi cuanta con mucho cielo, siempre tengo lo que quiero. Gatando nana, fumando marihuana, una caruana, tequila y jainas, tenemos polvo de gente aliviana, tranquila yo si la vincula a la lupana. Gatando nana, fumando el sol, yo, mi alma del territorio, mi alma del escritorio, el más cabrón aquí soy yo. Me colabora todo, yo, mi alma del escritorio, el más cabrón aquí soy yo. Compartiendo, hacían un aplauso para ellos, por favor. ¡Glupia Rivera! ¡Glupia Rivera! ¡Glupia Rivera! ¡Alecón! Muchas gracias, felicidades a todos los que están presentes. ¡Glupia Rivera! Esta noche me iré con ella, me tomó de la mano y me acarició, y ahora voy tras su huella, el miedo a ti desapareció. Me iré con ella, mis heridas acarició, botella tras botella, el dolor ya desapareció. Tus lunares son como estrellas, déjate canto mientras me besas, bajo la luna llena mientras cantan las sirenas. Mis ojos están llenos de tristeza, solo quería salir de la pobreza, camina solitaria por el barrio. Otro velorio, otro rosario, tú eres mala y yo soy malo, por eso nos llevamos y nos tocamos. Tú y yo somos una coincidencia, caminas conmigo en la misma frecuencia, en estado de emergencia. Estoy perdiendo la paciencia, siento tu presencia, tú eres mi anestesia. Este dolor que me está matando, donde quedó mi suerte, siento que me ha abandonado. Ella es muy fría que me tiene congelado, no llegaré a dormir porque esta noche me iré con ella. Me tomó de la mano y me acarició, y ahora voy tras su huella. El miedo a ti desapareció, me iré con ella. Mis heridas acarició, botella tras botella, el dolor ya desapareció. Tus lunares son como estrellas, déjate canto mientras me besas, bajo la luna llena mientras cantan las sirenas. Mis ojos están llenos de tristeza, solo quería salir de la pobreza, camina solitaria por el barrio, otro velorio, otro rosario. Tu eres mala y yo soy malo, por eso nos llevamos y nos tocamos. Tu y yo somos una coincidencia, caminas conmigo en la misma frecuencia, en estado de emergencia. Perdiendo la paciencia, siento tu presencia, tu eres mi anestesia. Este dolor que me está matando, donde quedó mi suerte siento que me ha abandonado. Ella es muy fría que me tiene congelado, no llegaré a dormir porque esta noche me iré con ella. Me tomó de la mano y me acarició, y ahora voy tras su huella. El miedo a ti desapareció, me iré con ella. Mis heridas acarició, botella tras botella, el dolor ya desapareció. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.